La hermosa Hannah nació el 17 de agosto de 2000 en el pintoresco estado de Pensilvania, Estados Unidos. Criada en un ambiente donde la comunidad se entremezcla con la belleza natural de los paisajes rurales, Hannah desarrolló desde temprana edad una fascinación por la moda, un contraste interesante con la serenidad de su entorno. Pensilvania, conocida por su historia rica y sus encantadores pueblos, proporcionó a Hannah un trasfondo acogedor y lleno de apoyo familiar. Sin embargo, su espíritu inquieto y sus ambiciones más grandes que la vida misma la llevaron a mirar más allá del horizonte de su pequeña ciudad natal. Con sueños de brillar en las pasarelas y en las páginas de revistas de moda, Hannah decidió que su destino estaba en la deslumbrante ciudad de Los Ángeles. Llegar a Los Ángeles no fue solo un cambio de ubicación para Hannah, sino una inmersión en un mundo donde los sueños se pueden convertir en realidad, si uno está dispuesto a trabajar incansablemente por ellos. El año 2018 marcó el inicio meteórico de la carrera de Hannah. Su ascenso en el mundo del modelaje fue rápido y vertiginoso, capturando la atención de la industria con su presencia magnética y su capacidad para encarnar la esencia de la moda en cada sesión fotográfica, y pasarela en la que participaba. Con su ascenso meteórico, Hannah se había convertido en mucho más que una hermosa modelo estadounidense. Era una fuerza imparable en la industria del entretenimiento, una inspiración para aquellos que aspiraban a convertir sus sueños en realidad y una verdadera leyenda en cierres.